Yo, esto es una colaboración exclusiva entre Puerto Rico y Colombia y el CIN. ¡Yale, yale! Perdón a usted que estoy aquí desde tan temprano Pero es que necesito hablar con alguien Mi pena contaré, le desahogaré Me resulta que me enamoré de una hermosa mujer Y todo le entregué Por ella hasta dejé lo que a veces tenía ¿Y para qué? Escuche usted lo que pasó Fue solo hace unas horas Creyendo que estaba sola Yo fui a buscar la bodega Voy a gritar que ya te olvidé Que ya me liberé Que ya no me importas Mejor que te largo la bodega Voy a gritar que ya te olvidé Que ya me liberé Que ya no me interesas Voy a prometerme no recordarte No Dios, ahora olvídala Oh, 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 oh movedo Síguen, ahora olvídala Sigue para amenazate a viaje Úno, aunque yo sé que la hiciste con él Cógelo con calma Con la voz de ella arriba Voy a gritar que ya te olvidé Que ya me liberé Que ya no me importa Mejor que te largué con la voz de ella arriba Voy a gritar que ya te olvidé Que ya me liberé Que ya no me interesas Voy a prometerme no recordarte Si es que algo te faltó Si no fui lo que tanto buscabas O si acabó el amor Entre tú y yo Y yo me intereso O hasta mejor que no Porque hoy te digo adiós De Digital Records Richie Richie Kim is back In the metal Chelsea Mami Simplemente Una combinación insuperable Directamente Desde Puerto Rico Para Colombia Que ya me va a hacer Y el sí Y yo ¡Ay, Dios! Tranquilo Rápido el escenario Marroneo con flow Y el sí Tranquilo Este año es de los otros Marroneol Este año es de los otros Y el sí Sal SE Amén